Bueno, un saludo al Canal 13, Templos, la verdad que esta entrevista es muy linda y espero que puedan disfrutar de este césped que a nivel mundial es uno de los mejores y bueno, tengo la oportunidad ahora de jugar acá y de marcar mucho correr y de jugar bien.